suficiente, sobre todo mujeres que se destacaron en las entrevistas que se hicieron. Eso tiene que hablar muy bien de nuestro país y de que aquí no todo está perdido. Yo quería dejar eso, pero también tengo que referirme a que se ha querido satanizar la visita del bloque ayer al Palacio Nacional. El presidente de la República coordinó con nosotros recibir todos los bloques y hace 20 días recibió el bloque de la Fuerza del Pueblo. Hace 10 días recibió el bloque del PLD y en el día de ayer le tocaba el bloque de su partido del PRM, que yo no sabía que eso era un pecado en este país. No podía dejar en el día de hoy de dejar de decir esto y quiero a la vez ya pasar a la votación. Habiendo escogido el método por plancha y habiéndose presentado una sola plancha que la componen el doctor Romar Andrés Jaquel Iranzo para presidente como titular presidente. A Dolores Vanahí Bello de Hotel como su suplente. A Rafael Armando Vallejo Santelice titular. A Pedro Antonio López Corniel suplente del licenciado Vallejo Santelice. A Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la Junta, con Freddy Ángel Castro Díaz como su suplente. A Patricia Lorenzo Paniagua como miembro titular, llevando como suplente a Nivel Carrosario. Y el quinto titular, Samir Chamí Isa, miembro titular, llevando como suplente a Iraida Marcel Fernández Guzmán. Los senadores que estén de acuerdo para votar por esta plancha de estos cinco titulares con el presidente y cuatro miembros y los cinco suplentes respectivos levanten su mano derecha. A aprobado cumpliendo con los reglamentos y la constitución de las dos terceras partes, que son veintidós miembros y han votado veintiocho miembros. Por lo cual, quedó elegida los nuevos componentes de la Junta Central Electoral para el periodo dos mil veinte, dos mil veinticuatro. Y aquí anunciamos que para los fines de juramentación estaremos pulsando invitación a los nuevos titulares y sus suplentes elegidos por el Pleno en la presente sesión para el próximo miércoles a las diez de la mañana que estaremos a once de noviembre, que le vamos a tomar juramento a los miembros de la Junta. No habiendo más temas que agotar... Diga algo de la hora de la sesión, licenciado. Sí, señor Pina. Diga... Diga...